...tienen dos sistemas distintos. Acá no tenemos agua. O sea, hace años que se viene agarrando, que no hay una copa, ahora pasamos tres días sin agua, el verano sin agua, entonces hay chicos, hay ancianos, hay toda una comunidad sin agua. Y mientras los textos disfruten, y fuimos en enero con todas las expectativas a ver al SPAR, después el SPAR vino, no, perdón, a APSA, a Escarcelo nos dijo una cosa, el SPAR nos dice otra, que incluso los costos operativos con la planta que ellos dicen serían menores el valor del agua para el cliente que lo que cobra APSA hoy en día. Entonces la gente, o sea, el vecino, yo tengo presentación de los vecinos, ya está cansado de hacer estas reuniones. Y hay una solución. Y la solución es que se pongan de acuerdo los técnicos para traernos a nosotros cuál es la solución definitiva. Pero no se puede seguir aumentando el tema del agua almena. Por eso, pero por ahí ustedes se van y ya lo dejan de vivir. Nosotros nos quedamos. O sea, nosotros somos los que abrimos la calicia y no tenemos agua. Nosotros somos los que tenemos que rechar a los chicos para que se vayan rápido. Y si están bañando, no están cometiendo un delito. Nosotros somos, o sea, el agua que estamos tomando acá y no es agua de APSA. Y es agua de bidones que compramos. Entonces, para la sociedad, todo esto está trayendo un transforme muy grande e incluso nos estamos peleando entre vecinos. Conformamos un comité para tratar de dar soluciones. No las estamos dando. Estamos perdiendo credibilidad nosotros porque no se juntan de arriba y dicen qué es lo que hay que hacer. Pero júntense de una vez porque ya no se... O sea, esta situación ya no da para más. Bueno, por eso coincidimos, digamos, eso es lo que vamos a hacer. Sin ninguna duda. Quiero decirte lo siguiente, que no es que nos retiremos de acá y nos olvidemos del tema. Yo vine por pedido de la Intendente acá, pero no solamente eso. En estos cuatro meses que yo estoy, Patricia me ha llamado sistemáticamente. Por lo tanto, yo vengo acá sin conocer Villarino ni Médano y dije todo lo que dije en función de lo que fui viviendo en charlas telefónicas que tienen que ver con la problemática, la angustia, la situación compleja de no tener la cantidad de agua suficiente, de no tener la obra de los seis kilómetros en marcha, de que se rompa un camión, de que no exista una cisterna en lugar de otra. Digo, por supuesto, es muy diferente a vivirlo en la vida cotidiana y diaria, pero quiero que entiendas que me voy nutriendo de lo que está pasando y por eso llegué a venir convocado por la Intendenta a esta reunión y le tenemos que mostrar la solución.